De manera oficial, Armando Gaitán se mantendrá al frente del cuerpo técnico del equipo Águila Real de Zacatecas, perteneciente a la Liga Premier de la Segunda División del Fútbol Profesional Mexicano. Sí, oficialmente seguimos ahí colaborando en la institución, en el cuerpo técnico, y pues sí, ya preparados para iniciar este próximo 19 de enero, la primera jornada del torneo clausura. Contra Reynosa Fútbol Club, allá en la casa de ellos, buscamos calificar. Ya en esta ocasión nos fijamos ese objetivo primordial, entonces estamos trabajando para alcanzar esa meta. Para la temporada que inicia este fin de semana, el conjunto zacatecano tuvo ocho bajas de la institución y atrajo a nueve jugadores para cubrir los espacios. Mira, hubo algunas modificaciones, se dieron de baja cinco jugadores de la temporada anterior, tres, aparte tres de ellos solicitaron su desafiliación, entonces tuvimos que hacer una renovación en este sentido. Tenemos nueve jugadores nuevos, algunos de ellos ya habían estado en ocasiones anteriores en el equipo, entonces estamos tratando de reforzar algunas líneas que veíamos debilonas, entonces, pues en ese sentido estamos tratando de apuntalar al equipo para tener una mejor expectativa. De los tres casos de que te hablo, uno de ellos se fue a Liga de Ascenso, el caso específico de Alan Cruz, otro de los muchachos se tuvo que ir a Estados Unidos, pues para buscar mejores alternativas económicas, y otro de los muchachos, zacatecano, fue por cuestiones de la escuela. Entonces, pues ahí entendimos de manera inmediata estas circunstancias y bueno, nos dimos a la tarea de buscar quiénes los suplían. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.